En la provincia de Yanquiwe habrá 175 servicios distribuidos en cada una de las nueve comunas. A ellos se suman 14 servicios por vía marítima para las islas y especialmente en la comuna de Calbuco e itinerarios en Mauyín. Recordemos que por lo menos estamos entregando este servicio gratuito a 380 localidades de la provincia de Yanquiwe. En las comunas de Cochamó, de Porto Aras, de Yanquiwe, Frutillar, Frecia, Los Muermos, Mauyín y Calbuco. Y en el caso de Calbuco, señalar que están cubiertas las islas con estas movilizaciones marítimas a través de las lanchas correspondientes. Las islas de Keullín, la isla de Tabón, Puluque también en los sectores de Chópi, Chéchil, Kenu y Chihuapi van a tener las lanchas disponibles. Esto naturalmente es ida y vuelta. También queremos destacar en el caso de Mauyín que el transbordador que conecta Mauyín con la Ribera Norte, la pasada, va a tener la obligación de trasladar a los electores en forma gratuita. Son cinco pasadas que se van a realizar. En Kenuín también van a haber servicios de acercamiento. El Ministerio de Transporte, en tanto, anunció una fuerte fiscalización a objeto de verificar que los buses estén en condiciones para desarrollar los traslados. Se consideran las normas fundamentales de los servicios subsidiados. El tema de tintores, los neumáticos, cinturones para los buses que tengan la cantidad de años que así lo estima. Y también las normas que tiene que tener todo proceso. También vamos a ser súper facilitadores de que si es que no existe una máquina en el momento de salir, el operador tenga la obligación de cambiarla. Así que para la tranquilidad, la seguridad, como todos los días del año a nuestros habitantes. Existen acuerdos firmados con los operadores de buses y embarcaciones que se deben cumplir. De lo contrario, se arriesgan a severas multas o incluso el término del contrato.